Tu recuerdo hoy, es lo más bonito que he tenido en mi vida Fuiste para mí, la bella historia de amor que no fácil termina Mi corazón te siente aquí, mi corazón llora por ti Y hoy solo me queda recordar aquel amor Aquella puerta del colegio Siempre voy a recordar Mi primer beso, mi primer amor Todo voy a recordar Aunque te haya sido ya En la puerta del colegio voy a recordar Aquella puerta del colegio Siempre voy a recordar Mi primer beso, mi primer amor Todo voy a recordar Aunque te haya sido ya En la puerta del colegio voy a recordar En la puerta del colegio voy a recordar